Tequila Tequila Porque a mi me lo pisaron como un trago de tequila Ay Por ese querer fue el que le di a hacer Si el destino me lo dio para siempre padecer Ay Yo mejor me voy pues que aguardo aquí Diz que por la borrachera dicen todo Lo perdí Ay, ay, ay 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 Mi clase diaria de inglés Subí en calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron otra vez ¡Oh, con extrañe chaparra! Subí en calificaciones Sus ojitos dormilones me miraron otra vez ¡Oh, con extrañe chaparra! Si no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas ¡Oh, con extrañe chaparra! ¡Oh, con extrañe chaparra! ¡Oh, con extrañe chaparra! Dedicarte un beso ¡Oh, con extrañe chaparra! 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 Je te jeterai des sors Pour que tu m'aimes encore Je me ponderirai Pour que tu me retiennes Je me ferai nouvelle Pour que le feu reprenne Je deviendrai si tôt Et toi tu plaisirs Nous serons énormes C'est l'étonné d'écrire C'est vrai, c'est plus peur Pour que tu m'aimes encore Pour que tu m'aimes encore C'est什么, c'est bien C'est faux C'est vrai Y yo me digo ¡Ay! ¡Cabela! Cuando paso por mi mano, cuando te chulito ¡Cabela! ¡Ay, hombre! Después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chabela! Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En los días y en mis noches y me duermo y me despierto Mis sueños te contemplan y te digo ¡Ay, Chabela! Es el mi Chabelito hermoso En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplan y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Vente! ¡Dios mío, Fanto! ¡No, no, 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 por favor! ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? ¡Ay! ¡Ay, Chabela! ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No olvidéis que te dé una última noche ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Vamos! ¡Wow! 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 No puedo ni gritar de lo bonito que están todas las veces! No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Y con esa sonrisa que cambia la vida Llegaste hasta aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo olvidarte Si la tía me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y el final solo mirado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento Yo no dice que no va a llorar, pero... Deje de separar Y cómo mirarte ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! I'm gonna live like tomorrow doesn't exist Like it doesn't exist I'm gonna fly like a perfect night yeah Woo 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 I'm gonna sleep from the chandelier from the chandelier No, 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 no! El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con playera o camisa robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad ¡Ay, qué bonito! Me siento más que nada, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo ¡Qué hermosa! Solo sé que de ti me enamoré ¡Ay, Dios mío! Mira, 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 mira ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Qué bonita voz! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡No me preguntes más! ¡Yo soy así! ¡Todo en mi corazón! ¡Ya no hay más nada que decir! ¡Y sí! ¡Muchas gracias!